Muchas gracias por esas bonitas palabras y algunas llamadas que he tenido en donde han manifestado su aprecio hacia nuestras personas. Gracias por nuestra institución o la promoción José María Alguérez, desempeñar el cargo de secretario general hasta cuando la directiva lo permita, si así lo hicieres, que la promoción os premie. Tenemos la dicha de estar aquí, en este lugar, celebrando, creo yo, la vida. Digo, ¿por qué la vida? Porque gracias a Dios, gracias a nuestra familia, gracias a los amigos, tenemos aún el privilegio de juntarnos. ¿Juráis por Dios, con la promoción José María Alguérez de San Mirano, por lo que ello implica cumplir fielmente con los por su lado, que nos indiquen a nuestros amigos, que es físico de la dimensión? Si así lo hicieres, que Dios, la vida y José María Alguérez de San Mirano. De esta junta directiva, que está integrada por el subsecretario general, que va a ser Benítez Sanadrante Ódulo Manuel, la secretaria de Organización y Asuntos Internos Martínez Urbina Miria Enma, la secretaria de Economía Terrones Aica María Isabel, la subsecretaria de Economía que se ha disculpado hoy día, que es, tengo aquí un puntal hermoso, que es Miriam Martínez, allá otro Paz Presidente que, de alguna manera, es esencial con nosotros y que maneja las puertas sonoras, canoras, muy bien. Y, tenemos a Telmo, que es otro Paz Presidente, que, de alguna manera, siempre está integrado por nosotros, así que, todos quedan en familia. Así, 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 hasta cuando... Es que cantarle al oído, que le doy... Beso, beso, beso. ¡A 가자! ¡Ay, va a ti! ¡Ya, da mucho, por favor! ¡Ahora! ¡Uh! ¡Da mucho! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Agustita! ¡Rocita Calvo! eso, ella no sale si no baila, muy bien vamos están cansados estos los jóvenes que no se pasen de esa manera 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 eso, vamos, vamos ¡que viva el presidente!